Hola que tal amigos como estan? Les hablo Videovicio, bienvenidos sean a un nuevo video para el canal, en esta ocasión te enseñare como conseguir el aerosol pescado dorado y el pico pirañas totalmente gratis, asi que antes de comenzar con esta informacion te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas ninguna de esta informacion de fortnite y ademas apoyareas demasiado al canal utilizando el codigo Videovicio-YT en la tienda de fortnite. Pues bien amigos el dia de hoy fortnite anuncio un nuevo evento llamado Caos Creativo en el cual podremos ganar las recompensas del aerosol pescado dorado y el pico pirañas, asi que para ganar el aerosol simplemente deberas iniciar sesion con tu cuenta de Epic Games estando en la pagina que te dejare en el primer comentario fijo, en esta pagina solo debes iniciar sesion en la parte superior derecha, no deberas compartir tu correo electronico, ni subir ningun tipo de video de youtube, ni tiempo ni nada para obtener esta recompensa, solo iniciar con tu cuenta de Epic Games aqui y seria todo. Para obtener el pico pirañas simplemente deberas jugar un total de 30 minutos en el siguiente codigo de isla de creativo que te estoy mostrando en pantalla y de esta manera estaras recibiendo totalmente gratis el pico piraña y solo como información adicional el email, el tiempo y el video que te pide para subir a youtube es para ganarte jugar con el creador de contenido que participan en el evento de Caos Creativo, esto lo podras hacer desde el 4 al 11 de mayo y despues entre el 12 y 14 de mayo se revisaran los videos y se elegirán a los ganadores que jugaran con su creador de contenido favorito. Y bien amigos si has llegado hasta esta parte del video solo comenta recompensa gratis y de esta manera te estaras llevando un corazon de mi parte, bien amigos espero que te haya ayudado este video y si fue asi por favor no olvides dejar tu velos o like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas toda la información de Fortnite, nos vemos en el próximo video, adiós.